Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caíen, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te adoraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías Que no lo querías Solo sé, que te vas con él Porque no supe merecer, lo que me ofrecías Y en la batalla, hay que quedar pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Y en la batalla, hay que quedar Y en la batalla, hay que quedar Y en la batalla, hay que quedar Si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Cuando enteré mis brazos Y en la batalla, hay que quedar Y en la batalla, hay que quedar Y en la batalla, hay que quedar Tú Tú Que renunciaste a todo Por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dejé amarte lo sentí Equivocado, no sé que te amé Yo en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A pesar de que fue hace mucho tiempo Aún sigo recordándote Como quisiera volver a empezar Pero nunca, nunca supe más de ti Te extraño Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado, no sé que te amé Yo en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más De ti Pero yo nunca supe más Cariño mío, esta despedida, me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón, está muriendo Me voy amándote, no puedo enviarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo Tú eras, la razón de mi existencia Y apagas mi luz, y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te llego, como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón, está muriendo Me voy amándote, no puedo enviarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Que te han visto llorar Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar ¡Gracias! 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 Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, se vende un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, se vende un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, quien me puede ayudar Barato, con esperanza de amar Barato, que quien lo願áño Baratou, quien me puede ayudar Barato, con esperanza de amar En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa y con su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Me juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dice que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa Dentro a la casa Oigo su voz En el jardín veo su voz En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Entro a la casa Y con su voz En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Oh, 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 oh Amor Ya no sufrás más Ya se va a realizar aquel sueño de amor Que más anhelabas Y yo Me voy a quedar muy triste ya Pues te alejarás Sin importarte nada Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré con calma Me alejaré Te dejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Voy a cumplir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré con calma ¡Gracias! 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 Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó, que te pase igual con él Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en el aire Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó, que te pase igual con él Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo 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 Vuelo yo Porque mi amigo es No dudes más Dime lo que sientes Y yo No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Y sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te amo Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y he perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa Me interesa contigo La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos Corazón Si tú me amas Si no puedo olvidarte Si mi ausencia Te hiere ¿A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos ¿A qué le tiramos Corazón Corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños Me llamas ¿A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados Todo Lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos De nuevo Por favor No recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos Si te quiero Y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia Te hiere ¿A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos Corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños Me llamas ¿A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Si no hemos podido Vivir separados O sea Si no hemos podido ¿A qué le tiramos? Si no hay ¿A qué le tiramos? ¿A qué le tiramos? O sea Y te el pano Solo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida, hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar, porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar, por querer a quien me debía A mi me tocó llorar ¡Castigo! Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar, porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar, por querer a quien me debía A mi me tocó llorar, a mi me tocó llorar A mi me tocó llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar, porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar, por querer a quien me debía A mi me tocó llorar Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador Y frente al creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el fin Y cuando demos el sí En la riqueza o pobreza 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 Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para los enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Para los enamorados Ese par de anillos Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volver contigo No quiero volver contigo Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Siendo tu imagen hermosa, de pensamiento acapar Libros tontos, como quieren que sus letras entrenen mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte Libros tontos, como quieren que sus letras entrenen mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé Sin más diré, pero la quiero La quiero Perdónenme Libros tontos, no podrán entrar en mi mente Porque en mi mente está ella Este día y yo No logré estudiar Se me fue la noche entera Y ni a pesar Pero tengo la esperanza De mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase Libros tontos, como quieren que sus letras entrenen mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte Libros tontos, como quieren que sus letras entrenen mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé Sin más diré, pero la quiero La quiero, la quiero Perdónenme Dejen que sigan llorando Dejen que siga aguantando Es mi castigo Y quiero sentirlo ¿Quién me manda a querer así? Vino por vino he probado Aún no he encontrado en ninguno la muerte Tanto que yo la quería Porque así prometía Quererme con gran pasión Hoy la miro en cada copa Riéndose de mi derrota Riéndose de mi dolor Mire amigo Estoy llorando Mírame que está sangrando Mi doliente corazón Mucho Parliament Permite el mejor ¿Puedo ir al igual эти Con el poder Espera Primero ¿Nos sabones? Mi Nest ¿En Sent Quinta En こと S ¿Alguien? Perdón En t Lu Tran Porque Tanto que yo la quería Porque así prometía Quererme con gran pasión Hoy la miro en cada copa Vándose de mi dolor Mi amigo, estoy llorando Mírame que estás tan grande Mi doliente corazón Mírame que estás tan grande Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a morirnos juntos No me ha estado la ternura No me ha estado la ternura No me ha estado la ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura De mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas Que sentimos que sentimos Que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor a vigorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo ¡Castigo! Hoy amaneció y tú ya no estabas Y me sorprendió Porque tu foto faltaba Intentarlo salí Para ver si te encontraba Pero tarde fue Porque ya no te encontré Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? ¿Tus besos en dónde están? Tu alma ayer era mía ¿Y hoy de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito ¿Dónde estarás? Regresa Yo te lo pido Mi vida se acaba ya Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? Regresa Tus besos Tus besos ¿En dónde están? Tu alma ayer era mía ¿Y hoy de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito Y grito ¿Dónde estarás? Regresa Yo te lo pido Mi vida se acaba ya ¡Gracias por ver! Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda la Dame una oportunidad ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Es mi ilusión Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda la Dame una oportunidad ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!